Ahí viene Sara, ¿cierto que estaba Sara? Hola Sara. ¿Entraste Sara? Bien. Habíamos dicho que el amoníaco se absorbe en la disolución saturada de agua con cloruro de sodio, ¿no es cierto? Está saturada, acuérdense, saturada, tiene la cantidad máxima de cloruro de sodio que admite esa solución a esa temperatura, ¿bien? El cloruro de sodio y la salmuera entra por la parte de arriba y el amoníaco en gas entra por la parte inferior de la columna. Si ustedes la miran, está acá. A la disolución que sale de cloruro de amonio y cloruro de sodio en agua se la llama salmuera amoníacal, recuerden. Es esta que sale por acá abajo. Y ustedes dirán, bueno, por acá hay otro equipo en el medio. Sí, este es el equipo de saturación. ¿Por qué? Porque entra la salmuera, cloruro de sodio, amoníaco. Por acá sale una salmuera amoníacal, pero diluida. Entonces, lo que hay que hacer es pasar de nuevo por acá para que se sature de nuevo y quede saturada, ¿bien? Entonces, la disolución pasa por un lecho de cloruro de sodio, que es este, el 2, lecho empacado de cloruro de sodio, y se satura de nuevo. Lo importante es que tengamos en cuenta que acá está la salmuera amoníacal, que sería cloruro de amonio y cloruro de sodio. ¿Por qué el amonio? Porque el amoníaco, al tomar en contacto con una salmuera que también tiene agua, forma inmediatamente amonio y el cloruro, que es la otra especie que hay, el negativo, digamos, de esta molécula, se une inmediatamente al amonio. Entonces queda cloruro de amonio, ¿bien? Por acá. ¿Y a dónde va? A la columna carbonatadora, que es la más grande, que es la más importante. Ahí tenemos la primera, la de saturación. La segunda columna de carbonatación, que es la grandota. La columna de carbonatación es una columna de absorción con platos agujereados, lo que me dijeron ustedes también, donde se da esta primera reacción, lo que sería el amonio, en cation, como viene, que acá viene como cloruro, dióxido de carbono y agua, y da carbonato ácido de amonio. Fíjense, carbonato ácido de amonio, ni siquiera nos da sodio, todavía no. Pero usamos el amonio por esto, justamente porque nos da este producto intermedio, que nos facilita muchísimo después en hacer el carbonato de sodio. El carbonato ácido de amonio reacciona a continuación con el cloruro de sodio, para dar lugar al carbonato ácido de sodio. Ahí intercambia el cation amonio por el cation sodio. ¿Se entiende? Eso se hace de esa forma porque el carbonato ácido de amonio se forma muy fácilmente, y después también muy fácilmente promueve el carbonato ácido de sodio. Si no le pusiésemos el amonio, no se da casi la reacción del carbonato ácido de sodio. O es muy difícil que se dé. Disculpe, para el carbonato ácido de sodio, todo eso transcurre en la columna, en la 3, en la de... En la carbonatadora, sí. Exacto. Ah, bien. Todo adentro a través de los platos. Se va dando estas reacciones a través de toda la columna. Bien. Mientras más abajo, más carbonato de sodio o carbonato ácido de sodio se forma. Pero fíjense, ¿cuál es el promotor? El amonio. El amonio forma con el dióxido de carbono que entra. El dióxido entra por acá y también entra por acá. Ah, el dióxido de sodio. Sí, dióxido de sodio. Perdón, diéem... Ay, dióxido de carbono. Estoy hablando de otra cosa. Más agua. Forman el carbonato ácido de amonio. Ese promotor lo que hace es ceder ese amonio y le deja lugar al sodio. Bien. Y ahí forma el carbonato ácido de sodio, que es lo que nosotros estamos buscando. Que es lo que sale por acá abajo de la columna. Bien. Entonces, en este momento la disolución se sobresatura y el bicarbonato... ¿Se acuerdan lo que es sobresaturado? Es tener más concentración del sólido de lo que puede disolver el agua. Entonces, ¿qué pasa cuando la concentración del sólido es más grande que la que puede contener el agua? Precipita. ¿Se acuerdan de eso? Es como cuando uno le echa azúcar al té, llega un momento que no se puede disolver a la temperatura que está, porque la solubilidad de ese sólido en el agua está excedida. Entonces, el exceso es lo que precipita. Bien. Precipita obteniéndolo por la parte de abajo de la columna. En la disolución aparente... Perdón, aparece el cloruro de amonio. Bien. Que es lo que habíamos intercambiado recién los iones. El cloruro de sodio, que no ha reaccionado, hay una parte que no reaccionó, y también aparecen pequeñas cantidades del carbonato de amonio, que es lo que teníamos originalmente, que se formó arriba de la columna. Por la parte superior de la columna se retira el dióxido de carbono, que no ha sido absorbido, además de los gases de la combustión que entraron, del dióxido y los demás gases, que entran por estas corrientes. Entonces, entra salmuera amoníacal. Bien. Se transforma acá, entre el cloruro de sodio, el cloruro de amonio, el dióxido de carbono y el agua, se transforma en principio en carbonato de ácido de amonio, y luego en carbonato de ácido de sodio. Bien. Que lo podemos recuperar acá abajo. Obviamente acá va una mezcla de todo. Se separa el carbonato de ácido de sodio que está precipitando, se separa por acá. Y por acá se va la disolución, básicamente, con cloruro de amonio. ¿Se entiende hasta ahí? Bien. Si no lo entienden, lo pueden ver en el PowerPoint de nuevo. Ahí se produce el filtro. Acá tenemos un diagrama de, en vez de cuatro, de tres partes, digamos, como sería un diagrama triangular, es un diagrama rectangular o cuadrado, donde tenemos... Esto se lo doy, tampoco se lo voy a pedir en demasiado detalle, porque no lo explico mucho acá, pero bueno. Se analiza con estos diagramas la composición de la disolución que sale y que separamos en el filtro. Entonces acá tenemos el 100% de cloruro de amonio, acá sería el 100% de carbonato ácido de amonio, acá el 100% de carbonato ácido de sodio y el 100% de carbonato de cloruro de sodio. Como son los iones que salen, de acuerdo a donde esté la composición de cada uno, hay un equilibrio entre ellas. Si lo tengo acá, tendría... En lo que sería, en la línea del cloro, hay mucho más cloruro de amonio que cloruro de sodio. ¿Lo ven? Porque acá está el 100% de cloruro de sodio y acá el 100% de cloruro de amonio. Si yo mido acá, está casi todo en cloruro de amonio. Si está en este punto, entre el cloruro de amonio y el carbonato ácido de amonio, que sería la línea del amonio, que está acá dibujado, tendría mucho más cloruro de amonio que carbonato ácido de amonio. Y así es la relación entre estos cuatro iones. Da ese punto. En realidad esto va cambiando de acuerdo al tramo de la columna que yo esté analizándolo. Pero se analizan de esta forma. Son diagramas, en este caso, cuaternarios. Tendríamos cuatro iones que van variando entre ellos porque las reacciones se producen entre ellos. Fíjense, cloruro de sodio y cloruro de amonio. Cloruro de amonio y carbonato ácido de amonio. Bueno, los puntos marcarían dónde está la concentración de cada uno en una toma que yo haga de la solución que estoy analizando. Puede estar acá, puede estar acá, puede estar acá, acá, en cualquiera de estos lugares. Bueno, no es mucho más que eso. Acá están los ejes. El eje del cloruro, el eje del cation sodio, el eje del cation amonio, el eje del cation carbonato ácido. Este sería el eje del cation carbonato ácido, del cation amonio, del cloruro y del cation sodio. Volvemos de nuevo a nuestro método Solvay. Estábamos todavía con el carbonato ácido de sodio acá abajo y acá el cloruro de amonio que salía en esa mezcla con los otros. La tercera columna es la recuperadora de amoníaco, que es la que tenemos acá, la número 5, la que está a la izquierda. El amoníaco lo recuperamos ¿para qué? Para volver a inyectarlo a la primera columna. ¿Se acuerdan? La que teníamos acá. Tiene que salir medianamente puro, lo más puro posible para volver a hacer todo este proceso. Fíjense que el amonio, o el amoníaco, es algo que lo usamos internamente en el proceso Solvay, pero se supone que no entra ni como reactivo, ni sale como producto. Es solamente un promotor. ¿Ven? Como si fuese, no es un catalizador en sí, pero básicamente funciona con ese fin, de promover la reacción química que me termina dando el carbonato ácido sodio. Bien. Entonces, en esa columna fíjense lo que pasa. Carbonato ácido de amonio, que sería parte de lo que viene acá, también con el cloruro de amonio en disolución, me lo libera en amoníaco, dióxido de carbono y agua de nuevo, en esta columna. También venía con cloruro de amonio. Fíjense, para desolver el amoníaco, que está en forma de cloruro, cloruro de amonio, que está acá, también viene en esa corriente, utilizamos hidróxido de calcio, que es la cal apagada. La cal viva es óxido de calcio, la cal apagada es hidróxido de calcio. Bien. La corriente de agua y amoníaco se introduce en la columna de saturación, de nuevo, por acá. Siempre hay pérdidas, lo que se debe introducir cada tanto amoníaco fresco, nuevo, digamos, de afuera, al proceso. Pero, ¿de dónde aparece el hidróxido de calcio que meto acá? Que está acá abajo, como corriente. Viene de acá. Y viene del último proceso que vamos a ver, que es el del horno, donde usamos la caliza. Bien. Fíjense que acá no se desaprovecha nada. Por la parte inferior, se obtiene cloruro de sodio, que no ha precipitado, y cloruro de calcio como subproducto. Por acá sale. Sale sal común, digamos, cloruro de sodio, y cloruro de calcio, como subproducto. El cloruro de sodio se vuelve a inyectar como salmuera, y volvemos a meter al proceso. Cloruro de calcio, nada, lo tenemos como subproducto y lo podemos comercializar. Bien. Nos está faltando qué pasa con el carbonato ácido de sodio. En los hornos de calcinación, que serían dos, ese de arriba y el de abajo, el primer horno se llama, bueno, justo lo he marcado al revés, porque el horno de descomposición del carbonato ácido es el que está abajo. Justo la marca está mal. El carbonato ácido de sodio se descompone térmicamente a 150 grados Celsius para dar carbonato sódico o carbonato de sodio, siguiendo la siguiente reacción. Las moléculas de carbonato ácido me dan una molécula de carbonato de sodio, dióxido de carbono y agua. Entonces, ahí tenemos nuestro producto principal, que es el carbonato de sodio, saliendo por el horno número 6. Bien. El segundo horno, que es el de descomposición de carbonato de calcio, donde yo meto la caliza, se descompone el carbonato de calcio y ustedes saben que cuando quemamos el carbonato de calcio, se descompone en óxido de calcio y agua. Perdón, y dióxido de carbono más gases de combustión. Ese óxido de calcio no es el que yo estoy usando acá arriba, porque acá uso hidróxido de calcio. Entonces, ¿qué hay que hacer? Mezclarlo con agua en un reactor para que me dé cal apagada. Se apaga la cala esa viva que sale y se apaga con agua. Ese hidróxido de calcio en este reactor 9 es el que va y lo metemos acá en esta columna para que desorba el amoníaco y me saque el cloruro de calcio acá. ¿Bien? Bueno, vamos a repasar de nuevo todo el sistema. Entramos con salmuera, cloruro de sodio y agua. Se mezcla con amoníaco, se forma la solución amoníacal que es cloruro de amonio, recuerden porque es lo que se forma, cloruro de amonio y sigue el cloruro de sodio en solución. Como se diluye un poco, acá se vuelve a saturar en esta columna que está acá. Listo, tenemos la salmuera amoníacal concentrada y saturada. Se va a la columna carbonatadora. En la columna carbonatadora ingresa el dióxido de carbono acá y el dióxido de carbono que también salió de este horno en los dos procesos de calcinación que vimos. Se desprendieron los dos dióxido de carbono. Entran acá. Entonces, esta mezcla de agua, cloruro de amonio, dióxido de carbono y demás producen el carbonato ácido de amonio y después producen carbonato ácido de sodio. ¿Bien? Más cloruro de amonio. Todo eso se separa en este filtro, el carbonato ácido de sodio va acá, se calienta y sale como carbonato de sodio. Lo que venía en la disolución, en esta mezcla, va a pasar por acá que es cloruro de amonio y también teníamos ahí carbonato ácido de amonio y un par de cosas más. Se mete en esta columna, se le agrega el hidróxido de calcio y me sale como subproducto cloruro de calcio, cloruro de sodio y el amoníaco por acá arriba en solución con agua. ¿Bien? Que ahí vuelve a entrar el proceso. Eso sería medianamente todo. Este, por ejemplo, no lo hemos explicado pero no hace falta. Este tampoco es la de saturación pero más o menos son todos los equipos que funcionan. ¿Bien? Ese sería el proceso. Tienen el video, lo van a tener y van a tener el PowerPoint para que lo puedan volver a analizar. Bueno, los usos los paso rápido porque no es lo que me interesa ahora que veamos. Se usa en muchas cosas, el carbonato de sodio ya se los dije, en procesos metalúrgicos sobre todo, bueno, tiene una serie y para adecuar el pH de cierta solución porque es una solución alcalina, entonces, bueno, en una salva alcalina cuando se diluye en agua el pH es bastante más que 7. Bueno, ahí tienen las propiedades de lo que sería el carbonato de sodio que eso después lo pueden ver tranquila ustedes cada uno. Eso sería todo lo que es el carbonato de sodio. Ahora, me interesa que veamos rápidamente la producción industrial de ácido sulfúrico que sería la otra que nos queda si no gastamos más tiempo. Nos va a quedar un ratito nomás y ¿Dónde estás? Acá. No, todavía no. Y usé acá. Este sería la producción industrial de ácido sulfúrico. Bien, el método como el de recién se llamaba Solvay que es para el carbonato este se llama método de contacto. El método de contacto es un proceso para la producción de ácido sulfúrico por medio de un catalizador. Fíjense acá si usamos catalizador. Acuérdense que los catalizadores aceleran la velocidad de reacción pero no intervienen en la reacción química en sí. O sea, no reaccionan químicamente con los productos. Pero sí le aceleran a la reacción. Lo que hacen es bajar la energía de activación. El general es pentóxido vanadio es ese compuesto que ven ahí. El método se patentó en 1831. Ahora se usa un método de doble contacto pero esta es la explicación más simple es el método de contacto simple y después vemos el de doble contacto que es un poquito más ecológico pero no ha variado mucho más. El proceso se basa en el empleo de un catalizador para convertir el SO2 que sería el dióxido de azufre en trióxido de azufre y luego se obtiene el ácido sulfúrico por reacción química con el agua. Ahí dice hidratación pero no sería hidratación en sí misma la hidratación acuérdense que no termina siendo una reacción química propiamente dicha sino que se incorporan a las moléculas por atracción electrostática pero no se combinan químicamente en la molécula. En este caso sí para formar el ácido sulfúrico yo necesito que al trióxido de azufre reaccione químicamente con el agua. Bueno, las reacciones globales son muy simples fíjense del dióxido de azufre con oxígeno lo oxidamos a trióxido y ese trióxido lo combinamos químicamente con agua y me da el ácido sulfúrico. Básicamente eso sería las reacciones globales de estos muy sencillas pero bueno esto sí tiene también su bemol. ¿Cuáles son las fuentes del dióxido de azufre? Porque el azufre puro, puro, puro es muy difícil encontrarlo ya no tenemos yacimientos donde hay azufre puro y se dan siempre en forma de óxidos o de de sulfuro de hierro por ejemplo. Bien, tenemos dos formas para obtener el dióxido de azufre uno por la quema de azufre nativo que si encontramos un yacimiento de azufre puro se quema se oxida y la otra mediante sustancias en las que el azufre aparece con impurezas la tostación de pirita por ejemplo la pirita ¿saben lo que es la pirita? Una piedra Mineral Mineral Bien, 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 bien ¿saben cómo le dicen a la pirita? No me acuerdo Ahí lo vamos a ver porque tengo una fotito Fíjense la regeneración cuando usamos tostación de pirita como tiene impurezas la pureza del dióxido el dióxido de azufre es mucho más baja y necesitamos como más energía para hacer todo eso ¿bien? La producción de ácido sulfúrico por combustión de azufre elemental presenta un mejor balance energético bueno, no tiene que hacer el acondicionamiento de la materia prima ¿bien? En cambio cuando es el tostado de pirita y demás tenemos muchas más impurezas tenemos unas plantas más grandes y más caras en general porque hay que acondicionar la materia prima para que el dióxido de azufre quede puro ¿bien? Estos ah, y porque también se libera acénico y antimonio en general que vienen en los minerales donde hay azufre con impurezas Estos minerales pueden envenenar al catalizador ¿qué sería envenenarlo? Sería ocupar la superficie del catalizador y le hace bajar el rendimiento porque los catalizadores funcionan básicamente por absorción superficial cuando yo le voy cubriendo la superficie al catalizador lo voy dejando sin rendimiento cada vez es menor el rendimiento ¿bien? Entonces se llama envenenar al catalizador cuando el rendimiento baja porque alguna sustancia está obstruyendo su superficie ¿bien? Fíjense lo que es a pirita esa sería la fórmula sulfuro ferroso y fíjense que es muy parecida al oro digamos uno cuando lo ve la verdad que no es tan fácil para quienes no tenemos experiencia en mineralogía darse cuenta que no es oro es muy parecido fíjense el brillo metálico que tiene acá y el color muy similar al oro bueno esto está hecho con pirita fíjense no estaría mal tener unos anillos de pirita ¿no? ¿qué dicen ustedes? bueno la etapa de reacción esencial es la oxidación del dióxido de azufre con aire del oxígeno con oxígeno del aire perdón ahí está mal escrito a trióxido de azufre con la ayuda de un catalizador porque esto no es que yo ponga el dióxido de azufre al aire y se oxide tan fácilmente se produce la oxidación pero es muy lenta entonces para que se produzca bien esta reacción y que yo la pueda aprovechar económicamente sea rentable le tengo que agregar un catalizador que es ahí donde se produce esta reacción química recuerden el catalizador no reacciona químicamente con esto pero si ayuda a que esto se produzca con una rapidez suficiente para que sea rentable bien el mejor de los catalizadores ya lo habíamos visto antes es el platino ¿se acuerdan en el ácido nítrico que usábamos platino? los vecinos están teniendo una clase de química gratis tenían la ventana abierta bueno pero el platino ¿qué pasa? es muy caro chicos muy muy caro bien y es muy susceptible al arsénico se contamina muy rápido se envenena muy rápido el platino imagínense si usamos algo caro que encima es susceptible al arsénico nada estamos en el horno entonces lo que usamos es el catalizador este que es pentóxido vanadio y se encuentra en los poros de tierras de diatomeas también son catalizadores muy conocidos se llaman también quieselgur los pueden encontrar con ese nombre y son rocas es muy interesante porque son rocas sedimentares son rocas que se han formado a través del tiempo por sedimentos silícicas ¿no? pero tienen microfósiles de diatomeas que eran algas acuáticas unicelulares y que se fueron a través del tiempo con la presión y la temperatura se solidificaron se hicieron piedra junto con estas rocas que se fueron formando y te arman unos catalizadores buenísimos pero son naturales son hay yacimientos de tierras de diatomeas fíjense lo que son recuerden como les dije recién que los catalizadores funcionan por su superficie su gran superficie su gran área superficial digamos entonces por más que sean partículas pequeñas mientras más poritos tengan y más cositas funcionan muy bien como catalizadores por ejemplo imagínense ustedes una una esponja ¿no? vieron que tienen intersticios entre ellas canales bueno si yo si las reacciones químicas se producen en la superficie de un catalizador ¿qué voy a necesitar de ese catalizador? que tengan mucha superficie bueno al tener esos canales internos lo que hacen es aumentar el área superficial entonces con poquito catalizador tengo muchísima área área superficial y es ahí donde se produce esta reacción química que es la que yo estoy buscando si yo no tengo este catalizador esta reacción se produce pero se produce de forma tan lenta que no me es rentable ¿bien? entonces por eso usamos las tierras de diatomea o lo que serían Kieselburg así también se llama se puede considerar que el proceso de catálisis ocurre en dos etapas bueno esto no es muy importante la primera es la oxidación del dióxido de carbono con oxígeno que proviene del aire en trióxido y bueno ahí está lo del catalizador y vanadio que reacciona pero después se regenera no importa eso este sería el diagrama de flujo del método de contacto lo más importante es todo esto que les expliqué antes porque esto es muy sencillo el método acuérdense de azufre con oxígeno dióxido dióxido con oxígeno a trióxido trióxido con agua sulfúrico se acaba ahí ¿bien? entonces precalentador reactor acá se forma el trióxido de azufre acaba una torre que se mezcla con ácido sulfúrico el trióxido de azufre y el ácido sulfúrico ¿de dónde saco el ácido sulfúrico? del mismo proceso vuelvo por acá se mezcla porque eso hace que tenga mayor rendimiento si yo lo hago directamente al trióxido lo mezclo con agua y lo saco no tiene tanto rendimiento en cambio hago ácido sulfúrico lo vuelvo a la torre esta donde está entrando el trióxido de azufre y se forma un compuesto que le dicen oleum que sería una mezcla de ácido sulfúrico con trióxido de azufre esa mezcla después me produce una mejor reacción del trióxido con el agua por eso se hace esto una vez que ya está he alcanzado la concentración que yo quiero la extraemos en una torre se enfría y va al depósito del ácido sulfúrico eso sería más o menos el proceso el dióxido de azufre también se puede o se puede oxidar desde el azufre nativo como lo ven arriba o se puede tostar digamos quemar el mineral como la pirita ahí está la reacción química la pirita más oxígeno te da trióxido de hierro más dióxido de azufre el dióxido de azufre reacciona con oxígeno en presencia del catalizador bueno lo hemos hablado muchas veces ya está ahí está la reacción para dar el trióxido de azufre es una reacción bastante exotérmica se tiene que enfriar la torre para que no se vaya de temperatura se aprovecha que el trióxido de azufre tiene una mayor solubilidad en ácido sulfúrico que en agua esto crea ácido sulfúrico fumante también se le conoce como óleum el ácido sulfúrico fumante bueno es esa mezcla con trióxido y es algo que por ahí lo pueden haber escuchado en algún caso ahí tenemos trióxido más el ácido sulfúrico te da el óleum o el ácido sulfúrico fumante este se puede mezclar con agua ahora sí para obtener el doble de ácido sulfúrico fíjense que el rendimiento es mucho mejor si yo primero genero el óleo y ahí está la reacción con el agua y me da las moléculas de ácido sulfúrico y hay nada eso es importante que la reacción se mantenga a una cierta temperatura por el catalizador y demás algunas cuestiones el rango de temperaturas de esta reacción esta última dióxido de azufre con oxígeno perdón acá reactor es de 400 a 700 ¿dónde está el catalizador? acá en este proceso acá no acá hay mezcla una torre de platos este sí es un reactor químico con el catalizador adentro bien este es un equipo para enfriar para enfriar para enfriar no son tan importantes sí para mantener la temperatura lógico pero los equipos más críticos son estos que están acá en la torre de óleum y el reactor acá donde se producen las dos mezclas básicamente acá la reacción química y acá la mezcla con reacción química para dar el ácido sulfúrico tenemos el ácido sulfúrico listo 98% que es el máximo de ácido sulfúrico que podemos generar por lo hidroscópico que es y toma un poquito de humedad del aire del ambiente este sería el de doble contacto acá está medio complicado si lo ven que se yo pero yo les digo les simplifico la cuestión la única diferencia que este tiene es mucho más moderno y tiene otros equipos equipos mucho más modernos pero si yo construyese los dos sistemas en este momento podría poner los mismos equipos el mismo reactor en uno y otro no es lo importante lo importante es que hay una segunda torre de absorción acá hay dos torres de absorción finales digamos que sería donde se forma entre el óleum y la reacción química del ácido sulfúrico con el agua el óleum le ponen una segunda torre y esto hace mucho más eficiente la reacción química y me da muchísimo más ácido sulfúrico como producto final si ustedes miran esto el tamaño de las flechas indica la cantidad están buenísimos estos gráficos porque miren acá yo estoy emitiendo dióxido de azufre a la atmósfera porque no es 100% la conversión no logra convertirse todo acá estoy emitiendo esta es la cantidad de trióxido de azufre que estoy emitiendo en la atmósfera bien y esto se convierte en ácido sulfúrico si yo no tuviese la segunda absorción absorción intermedia esta parte no la podría convertir en ácido sulfúrico solamente podría tomar de esta entonces ¿qué haría con esta? bueno tengo que volver a inyectarla y volver a hacer todo el proceso meterla de nuevo en los equipos la inclusión de la torre de absorción intermedia ahora con ácido sulfúrico sería como la que vimos acá atrás como esa torre de óleum al agregarle una segunda torre la eficiencia aumenta muchísimo y ahora en vez de tomar esta pequeña porción de trióxido de azufre tomo toda esta cantidad que la convierto en ácido sulfúrico más rápidamente bien entonces me da una eficiencia mucho mayor este método se llama de contacto igual que el otro pero se llama de doble contacto ¿por qué? porque hay doble contacto en torres de absorción entre el óleum y el agua bien el óleum acuérdense trióxido de azufre más ácido sulfúrico que lo hago como producto intermedio para favorecer la unión con el agua bueno no es mucho más que eso ahí dice lo mismo que les acabo de decir y esto es lo último que vamos a ver que es que lo vamos a ver en el fracking también cómo se produce cómo podemos extraer de los sedimentos y las rocas sedimentarias que contienen azufre cómo se hace el método de extracción del azufre que se llama frasho básicamente son tres tubos concéntricos imagínense un tubo que entra una una profundidad suficiente para encontrar a las rocas donde tienen azufre por dentro va otro tubo un tubo de 20 por fuera un tubo de 10 por dentro bien se le pone un sello que tapa el espacio anular entre los dos no el del medio sino entre los dos caños digamos el caño exterior se le hace unos huecos para que pueda entrar y salir algo de la piedra o para adentro y se pone en el medio fíjense ese que está ahí es un cañito de 3 centímetros que inyecta aire aire comprimido caliente fíjense acá el del medio el chiquitito este va para acá y acá se le inyecta agua sobrecalentada entonces el agua sobrecalentada viene por el espacio anular exterior entre los dos tubos primero que pusimos sale por los poros que le hemos generado al tubo de afuera el tubo exterior de alguna forma lava las piedras estas y hace que vuelvan a entrar por ahí también pueden entrar por abajo y fíjense que van por el espacio de adentro que no está bloqueado está bloqueado este espacio pero no el de adentro entonces la roca lavada que está en solución sube por acá y por acá le inyecto aire comprimido entonces todo el aire comprimido y el agua con la roca lavada va por ahí por ese espacio que está en el medio entre el canal del aire y los otros dos que están de este lado bien entonces sube por acá y por donde sale por el del medio azufre fundido o mezcla con agua obviamente con aire un montón de cosas después se purifica así se saca el azufre se inyecta aire comprimido agua sobrecalentada en tres tubos concéntricos por afuera quedan dos espacios a ver uno dos tres espacios anulares el espacio anular entre los dos tubos externos el espacio anular del tubo interno y el espacio anular entre el tubo interno y el del medio por ese segundo espacio anular es donde sube el azufre fundido por el de afuera viene el agua sobrecalentada y por el del medio va el aire caliente comprimido bien ahí las profundidades donde están los yacimientos medianamente ahí está explicado un poco y esto que está acá explicado es lo que le acabo de decir se llama método frasch muy similar a lo que vamos a ver con el fracking por eso se los doy ahora para adelantarles un poquito cómo son las cosas no me parece que sea una cosa que tengan que sí o sí saberlo por el método de contacto sino cómo se extrae el azufre pero bueno básicamente eso sería el método de contacto ahí está dibujado muy feamente que lo hice al último fíjense por este espacio estos serían los dos caños de afuera este es el caño de adentro este es el caño de afuera y este finito sería el caño del aire entonces por acá entra el agua caliente que está acá entra por acá y por ahí bien acá está el tapón tengo los agujeritos el agua por presión sale por acá lava la roca que también puede entrar por acá abajo de nuevo el aire comprimido caliente tira para acá entonces se mezcla con ese agua y la roca lavada y esto sube por acá por presión eso que va en el medio es lo que sale por acá bueno no seré muy capo haciendo dibujos pero no sé si se entendió ¿lo entendieron? sí profe creo que sí lo entendí muy bien quedan tres minutos saber si tienen preguntas porque no me queda mucho tiempo para terminar esto pero bueno quería saber si a ver esto lo voy a parar ahora sí o no no no